Mi bebé pues ya falleció y pues nada de lo que yo haga le va a devolver la vida a mi bebé. Pero sí le puede salvar la vida a muchos bebés más que puedan pasar por la misma situación. Para empezar, ese hospital no cuenta con medicamentos, no tiene nada. Yo me gasté más de 100 mil pesos en medicamentos para mi hijo tratándole una infección, supuestamente, y para que lo último me digan que el niño de lo que falleció fue del corazoncito.